Buenas tardes Bienvenidos a todos a esta nueva edición de un nuevo ciclo que empezamos el año pasado algunos de vosotros ya lo conocéis, Realidad Extendida llevamos ya en los últimos años empujando el tema de la realidad virtual en este último año empezamos a ver que el término no hacía justicia a todo lo que estaba pasando intentamos encontrar una semántica, algo que siempre va a quedar cosas que no estén pero había gente que hablaba del Whatever Reality, el X-Reality, lo que sea que venga y que vaya a venir, no vamos a ponerles nombres y a eso le hemos llamado Realidad Extendida y estáis en este ciclo de Realidad Extendida la edición de hoy es una edición especial porque este evento participa dentro del ciclo del Madrid Design Festival, dentro de la programación y como el Madrid Design Festival, estáis aprovechando que hay sitio para poner respaldo y estar cómodos el Madrid Design Festival en esta edición hacía este replantamiento, este objetivo de rediseñar el mundo de plantear esa capacidad del diseño para transformar nosotros dentro de nuestro ciclo vamos a abordar esa capacidad que tiene Realidad Extendida desde los espacios, desde las narrativas, desde los procesos creativos y es un poco el argumentario, el menú que tenemos pensados para vosotros hoy ya lo he adelantado, hubiera quedado mucho más bonito con el slide detrás y no haberlo dicho pero siempre recordar que todo esto se está transmitiendo en streaming que luego también los que, si alguien que queréis que no ha estado hoy aquí luego lo tendréis en la página web de Fundación Telefónica Subido que podéis participar también por Twitter a través del hashtag que en esta edición es XR Design y por supuesto agradecer siempre a esta que es nuestra casa ya a mí me cuesta hacer este ejercicio agradecer porque ya me siento como de la casa ya soy como de aquí y es como, si soy yo ya, ya pero siempre, bueno es un lujo yo creo que de los mejores sitios y de los mejores lugares que se pueden generar conversación que se puede abrir y encima uno de nuestros sueños que era estamos hablando de cosas que si no las experimentas no las entiendes estamos intentando explicar algunos conceptos que necesitan ser vividos que necesitan ser experimentados y por eso este año seguimos con la programación seguimos con la parte como es esta hoy de hablar de ello pero como sabéis hemos renovado el espacio XR en la cuarta planta recordaros para los que sois nuevos que hay horario de mañana, horario de tarde de martes hasta domingo que por las mañanas está abierto a empresas que es previa cita y podéis encontrar el email para escribir os van a atender, os van a hacer sesiones personalizadas merece mucho la pena es totalmente gratuito y no tenemos todavía a nadie que no nos haya dicho que que esa experiencia no la haya aportado no la haya dudado a entender para que sirve la realidad extendida este año hemos incorporado las experiencias que teníamos de realidad virtual realidad aumentada y realidad mixta para mucha gente por ejemplo que nunca ha probado una HoloLens pues es una oportunidad perfecta para el público también particular está abierta todas las tardes fines de semana incluidos y es un lujazo poder venir con la familia poder bueno creo que hay un límite que es hasta los 13 años 16 años 13 pero lo tenéis y es una gozada pocos sitios hay así para que aprovechéis que muchas veces hablar de realidad extendida si hay gente que todavía está aquí que todavía no lo tiene muy claro es una oportunidad en el día de hoy vais a tener también la oportunidad luego en la parte de networking de encontrar al final de las sesiones poder también ver algunos contenidos en este caso de una de las ponencias de hoy y sin más porque yo los que ya me conocéis tengo la tendencia a enrollarme ¿verdad? y a mí me encanta empezar a hablar y contaros pero creo que hoy que en algunas ocasiones he cogido ya la palabra para hacer un poco la introducción pues hemos invitado a alguien que lleva mucho tiempo también participando de los eventos y que ha estado muy próximos a nosotros es una compañía que desde que los conocimos antes tenían otro nombre ahora se llama Anisostopi siempre ha tenido un plantamiento alrededor del espacio a convertir espacio a transformar el espacio con la realidad virtual con la realidad extendida y hoy hemos pedido en un acto de generosidad por su parte para que nos prepare esta primera charla inspiradora para hacernos entender estas posibilidades estas oportunidades y tenemos aquí a su CEO y a su fundador él siempre quiere decir cofundador de Anisostopi que aparte de ser arquitecto es uno de los pioneros seguramente en todo esto de la realidad virtual aplicado al espacio así que Javier Escorihuela tienes aquí el mando el poder y tienes la oportunidad de inspirarnos a todos muchas gracias bienvenidos Aplausos bien ¿qué tal? ¿cómo lo veis? ¿qué os parece? para mí esto es una advertencia es un aviso de hacia dónde pueden llevarnos estas tecnologías que tanto nos apasionan si las dejamos en manos de corporaciones sin escrúpulos y si la comunidad del diseño se desentiende le da la espalda pero también es una invitación una invitación a todos aquellos diseñadores que quieran atreverse a desarrollar un nuevo lenguaje visual y espacial que quieran volver a ser estudiantes a experimentar a pensar cómo vive una persona que se mueve a caballo entre lo virtual y lo real que una tecnología haga algo posible no quiere decir que haya que llevarlo a cabo sí que es muy tentadora ¿no? esa idea de vivir rodeados de información supuestamente útil para el usuario pero ya hemos vivido esa época y el lugar al que nos llevaban no era bonito ahora vivimos en un momento en el que el diseño goza de una consideración que no había tenido nunca y no hay más que ver las webs de Google y Apple las dos empresas más valiosas del mundo esta no actual para darse cuenta de que por fin el usuario entiende aquello de que menos es más como ha dicho Oscar tanto mi socio como yo somos arquitectos al menos de formación y desde que fundamos Isostopy siempre hemos tenido el diseño el buen diseño como la base y el elemento diferenciador de todas y cada una de las experiencias que hemos desarrollado con empresas de todos los sectores sectores vinculados al diseño sí y al marketing pero también otros más alejados como pueda ser la industria o el sector farmacéutico entonces quiero ahora invitaros a hacer un repaso por algunas de las iniciativas que a lo largo de estos últimos meses han ido acercando la realidad extendida y el diseño y vamos a empezar con un ejemplo paradigmático la archiconocida Tilbras esta experiencia es para mucha gente la introducción a la auténtica a la realidad virtual más premium esa que te permite moverte sin ningún tipo de ataduras por el mundo virtual es una aplicación muy sencilla pero muy potente y por eso mismo atrae por igual a los niños y a los mayores pero de forma especial es muy atractiva para los diseñadores ¿y por qué? pues porque la idea de poder bocetar en el aire en el espacio es muy golosa para un diseñador de moda para un diseñador de producto esto es algo que nos encontramos a diario en el Instituto Europeo de Design aquí al lado donde damos clase por cierto que ahora mismo esta semana tenéis en Callao una exposición temporal en la que podéis ver algunos de los frutos de esa colaboración con la universidad y bueno Tilbras todo el mundo lo conoce pero tal vez algunos estéis familiarizados con esta otra aplicación se llama Gravity Sketch es una aplicación pensada por y para diseñadores tiene algunas características como que permite un modelado mucho más preciso y sobre todo nos permite coger el modelo que hemos creado y exportarlo a un formato compatible con otros programas que ya conocemos más convencionales como puede ser 3D Studio para seguir allí con nuestro trabajo y si ahora nos referimos a un campo más concreto como puede ser la arquitectura hace ya tiempo que existen varios programas que te permiten de forma muy sencilla casi sin ninguna fricción pasar de estar proyectando en una pantalla 2D a sumergirnos en nuestro proyecto y a partir de ahí poder apreciar la escala los materiales de una forma distinta esta forma de trabajar está ya afectando a como se proyectan los espacios en los que todos vivimos pero además esta forma de trabajar acaba de empezar bien en el fondo esto que hemos visto no dejan de ser herramientas y trabajar con una herramienta digital para diseñar un objeto físico no es ninguna novedad es algo que llevamos haciendo mucho tiempo si bien hasta ahora lo hacíamos a través de una pantalla entonces os propongo dar un pasito más vamos a ver qué es lo que pasa cuando lo digital y lo real se funden y tiene una relación mucho más natural y diréis esto os voy a poner un ejemplo en el que probablemente no hayáis pensado es la música y ahora decís ¿qué me está contando este tío? me explico hace unos años la relación que teníamos con la música era muy diferente a la que teníamos ahora si tú querías escuchar música tenías que desplazarte físicamente a un concierto o a la plaza del pueblo donde estuviera el bardo o a unas muy malas te podías arrancar a cantar pero en muchos casos y me incluyo no creo que fuera una solución óptima bien ¿cómo es nuestra relación a día de hoy con la música? no tenéis más que salir a la calle y daros cuenta de que la música nos rodea es un hilo musical constante un catálogo infinito al que podemos enchufarnos y desenchufarnos sin ninguna dificultad está ahí invisible pero podemos siempre entrar esa relación transparente fluida es hacia lo que va a tender la realidad extendida estará ahí y en algunas ocasiones estaremos inmersos totalmente en un espacio virtual como pueda ser nuestra Oculus Home ¿vale? la Oculus Home a día de hoy la mía es igual que la del vecino pero esto no va a ser así porque oye para empezar ¿qué pasa si a mí no me gusta la decoración japonesa? si yo le quiero plantar mi flamenca ahí encima de la tele pues en esa línea por ejemplo si nos vamos a Windows Home de Microsoft permite ya un cierto nivel de personalización de momento a un nivel de redecorar no nos deja tocar el espacio en sí y para afrontar ese reto serán necesarios un nuevo perfil de diseñador podemos llamarle arquitecto de nuevas realidades arquitecto virtual arquitecto VR como nosotros queramos este nuevo profesional estará acostumbrado a lidiar con este tipo de retos ya no le preocupará tanto un tema de estructuras de instalaciones como un arquitecto tradicional sino que se centrará en el puro diseño en la programación y para fomentar la creación de este tipo de perfiles existen ya iniciativas como el que fue hace unos meses el primer concurso internacional de arquitectura virtual en el que participamos y tuvimos la suerte de obtener una mención de honor con este proyecto muy bien entonces ahora hemos creado nuestro mundo virtual ¿qué pasa cuando ese mundo empieza a fundirse con la realidad? pues ocurren cosas como que podemos redecorar nuestros espacios nuestro mundo físico con objetos puramente virtuales como se puede hacer a día de hoy con la aplicación de IKEA IKEA Place que si no la conocéis os recomiendo que la probéis porque resulta una experiencia muy interesante ocurre también que podemos juntar artistas de todo el mundo y organizar una exposición en la capital en algunos de los lugares más emblemáticos de Madrid sin montajes sin cortar el tráfico sin pedirle permiso al ayuntamiento y si no que se lo pregunten a los chicos de Arán que están trabajando dentro del programa de Orsis muy bien ahora ya os he convencido que no vamos hacia el caos hacia la entropía que esto no va a explotar muy bien si queremos asomarnos a ese mundo que ya empieza a existir ¿cómo podemos hacerlo? si empezamos por la realidad virtual constantemente nos están bombardeando con lanzamientos de nuevos dispositivos sin ir más lejos HTC acaba de presentar dos las Vive Pro y las Vive Focus tenemos Oculus que contraataca con las Oculus Go y con ese anunciado Proyecto Santa Cruz pero es que además se ha unido a la fiesta Microsoft y se ha traído de la mano a un montón de fabricantes ¿a dónde nos va a llevar esto? nos va a llevar esperemos a dispositivos más ligeros mejor diseñados más potentes inalámbricos esperemos que más asequibles muy bien pero y si lo que queremos es ver esos objetos virtuales integrándose en nuestra realidad ¿qué podemos hacer? pues tenemos dos vías por un lado podemos utilizar nuestros teléfonos móviles o nuestra tablet que se convierten en una ventanita a esa realidad extendida y podéis decir bueno sí pero una experiencia muy limitada es una experiencia pobre bueno que se lo digan a los miles de personas que el verano pasado se lo pasaron como locos persiguiendo Pikachu por la puerta del sol pero bueno podéis decir no es que yo quiero una experiencia más inmersiva vale en ese caso tenemos a nuestra disposición varios dispositivos como puedan ser las HoloLens las Meta que si bien es cierto que a día de hoy tienen algunas limitaciones nos permiten anticipar un poco en qué dirección vamos a movernos lo que pasa con estos dispositivos es que no están pensados para que podamos llevarlos todo el día puestos vendría a ser algo así volviendo a la analogía de la música como ponernos el tocadiscos en la cabeza lo que necesitamos es inventar el iPod y yo no lo sé si será pero podría ser que esto de aquí el Magic Leap One sea ese iPod es el primer dispositivo de esta empresa super misteriosa pero que promete un nivel de inmersión nunca visto y ya que estamos hablando de diseño estas gafas lo bueno que tienen es que están diseñadas para llevarlas todo el día pero también es verdad que hablando de diseño en ese departamento parece que aún tienen un poquito de trabajo pendiente pero yo confío en que según avance la tecnología los componentes se puedan ir reduciendo de tamaño y podamos llegar a diseños un poquito más normales como estas gafas que acaba de presentar Intel las Bound o quien sabe si incluso algo más pequeño como puedan ser unas lentillas o quien sabe igual que he empezado con un vídeo quiero poneros ahora este otro en el que Microsoft nos presenta algunos de los superpoderes que otorgan los diseñadores esta tecnología para empezar la capacidad de poder ver el espacio que estamos diseñando en tiempo real con nuestro proyecto superpuesto podemos hacer cambios y los objetos se comportan físicamente de la misma forma que lo harían si fueran reales imaginaos la agilidad y la potencia que tiene este concepto por supuesto asistentes virtuales inteligencia virtual e inteligencia artificial serán parte fundamental de cómo interactuemos con esta tecnología pero es que además el ser humano es un animal social y los diseñadores trabajamos en equipo con lo cual esta tecnología nos permitirá interactuar con nuestros colaboradores a través de hologramas y avatares y en esa colaboración es donde va a surgir la magia www.texs.com www.texs.com Welcome to Think Club Imagine the web of the future where you can draw inspiration from the cloud in three dimensions and all around you Some inspiration please These bots help them interface with businesses This one helps them find amazing 3D assets This one helps them find amazing 3D assets This one helps them find amazing 3D assets Inspiration comes from the most unfamiliar places I'll meet you You are now amazing Kai uses a pen and Samia uses a specialized controller in order for them both to manipulate and design the 3D creation The team forgets that they are not together physically as they continue collaborating on the design Penny picks up the eyedropper to grab a color from the physical ceiling in order to make things feel more anchored Impressive That went well Extender our reality more beyond the physical world and fund it with the virtual will be a revolution without precedents It will change the way we are in the way we are in the world and between us And the design and the designers are called to play a fundamental role in this reunion in this revolution sorry Thank you And if you have any questions I'm at your disposal Thank you Muchas gracias Recordaros a todos que luego después hay una zona de networking y que tendremos a Javier a Roberto a Jorge a todos para seguir conversando y para seguir aprendiendo Que mejor manera de empezar y que gran oportunidad y que suerte la que tenemos todos hoy de seguir con este evento con uno sin duda de las grandes compañías de la realidad virtual de realidad extendida en España para los que os dedicáis a esto seguramente habéis escuchado muchas veces hablar ya de la experiencia del Ministerio del Tiempo o el gran ejercicio con marca que hubo de Visfiter por detrás de esas y muchas otras que hoy vamos a descubrir está una compañía que se llama Future Lighthouse que estamos en un momento muy especial de la compañía que Roberto nos contará de un punto y seguido y tenemos la suerte de tener a Roberto Romero que es su fundador director de contenidos inmersivos y para mí es todo un lujo dejar un legado a esta compañía enorme tenemos que estar orgullosos en España de tener compañías como esta que han apostado por producto mientras que mucha gente se acojona y lo único que hace es servicio y han apostado por hacerlo a lo grande y han apostado por hacerlo fuera de España y mejor que seguir hablando yo pues tenemos aquí a Roberto que nos lo va a contar muchas gracias bueno buenas tardes a todos gracias a Oscar y al equipo de Update por invitarme a contar un poco me vais a permitir lo primero agradezco estar muy contento porque he eliminado los vídeos que tenía en mi presentación que eran los que ha puesto Javi así que es cojonudo y lo segundo permitirme la licencia de hacer una retrospectiva de lo que ha pasado en estos últimos años de mi vida ligado obviamente a la de la compañía que os introducía Oscar que es la compañía que funde Future Lighthouse os voy a empezar hablando del pasado hace 5 años me llegó el primer kit de desarrollo de Oculus me apunté a varios hackatones para ver que se podía hacer con esto en mi vida llevo trabajando desde el 98 con creación de contenidos digitales y lenguaje VRML o 3D animación, efectos tal y estaba emocionado tan emocionado que no paraba de ir por el mundo con las gafas y con este Sassier que es la persona que conoce todas las tecnologías antes que nadie que me dijo tío están sacando el Kickstarter de Oculus cómprate unas y bueno a partir de ahí empecé a visualizar que lo podía utilizar también en educación y empecé a enseñárselo a chicos empecé a conocer a una gente maravillosa que es la comunidad de realidad virtual que tenemos en España que está formada por decenas de empresas de gente con súper talento y una de las reflexiones que siempre quiero dejar es que en España tenemos el mayor talento del mundo y conozco todos los mercados trabajamos sobre todo en Estados Unidos y trabajamos en otros mercados pero las mentes creativas que tenemos en este país la gente técnica los ingenieros tenemos un talento espectacular no tenemos que temer absolutamente nada solamente tenemos que hablar inglés y salir ahí fuera porque la oportunidad está y de verdad la gente alucina mucho con lo que para nosotros es sentido común aquí entonces es muy importante bueno después sacaron un segundo kit de desarrollo enseguida y empecé a prototipar cosas muy locas para ver cómo funcionaba si la gente se mareaba si no se mareaba cómo se contaban las historias empecé a coleccionar gafas y tenía un montón de ellas no paraba de llegarme hardware de los fabricantes por todos lados y hice mi primera experiencia comercial que fue una montaña rusa vaya con lo que empezamos todos al principio pero una marca pues quiso que tener en un feature en el que apenas había dos experiencias de realidad virtual con estos primeros prototipos quisieron tener una experiencia para llamar la atención y vaya que si lo llamaron y justo después de eso vine aquí a The Update a contar un poco la experiencia y qué es lo que estaba montando que era Future Lighthouse se lo conté al rey que quería montar esto pero que en España era muy difícil y me dijo que tenía que perseverar así que lo que hice fue dejar mi compañía en la que trabajaba y mi mujer me regaló un cuaderno para apuntar las grandes ideas que podía tener sobre cómo orquestar este plan HTC también colaboró Val me mandó las primeras HTC que llegaron a España y a partir de ahí empecé a prototipar muy fuerte y ya hemos llegado hemos pasado dos años y me monté en un coche con mi socio con Nico y decidimos montar Future Lighthouse pero claro era un proyecto que tenía que ser muy grande era una compañía de contenido reactivo de contenido en realidad virtual extendida pero lo que queríamos hacer era destacar era crear una compañía que estudiara que era esto de la realidad virtual que era cómo se podía aplicar el storytelling a un nuevo medio cómo podíamos desarrollar historias increíbles bien cuidadas bien contadas que tuvieran un impacto real en el nicho que más nos gustaba a los dos que era entretenimiento entonces bueno empezamos a pensar todo el día en realidad virtual a contratar y a formar y a poner en conjunto un equipo maravilloso de mentes brillantes que hemos tenido hemos tenido la gran suerte de tener uno de los equipos más brillantes con los que he trabajado en mi vida y además producíamos en España que como os he dicho somos la gente más talentosa y además en comparación de salarios con otros mercados como Estados Unidos somos bastante baratos entonces podíamos competir contra los grandes la visión como os decía era hacer algo muy grande algo que dejara un impacto entonces teníamos que estar fuera teníamos que tener una oficina en Los Ángeles pero teníamos que conservar el equipo creativo y el talento tecnológico que teníamos aquí en Madrid entonces bueno fundamos una compañía americana que tenía una SL española y empezamos a producir contenidos hacíamos bastante investigación y desarrollo con todo esto porque todas las compañías que empezamos hace 3, 4, 5 años no hemos tenido más narices que cada semana cambiar los procesos cambiar los procedimientos aprender caernos fallar perder dinero ganar dinero ha sido una auténtica montaña rusa y la suerte que hemos tenido es que al final hemos conseguido ser relevantes ganando un montón de premios denominaciones internacionales hemos estado en los festivales más prestigiosos del mundo y la gente nos ha dado un buen feedback nos ha dicho que lo que estábamos haciendo les gustaba y esa era la mayor satisfacción que podíamos tener empezamos creando un contenido que quería contarle a la gente que era esto del storytelling en realidad virtual cómo podíamos explicarle a la gente cómo utilizar un lenguaje nuevo en un nuevo medio para que lo entendiese entonces creamos Tomorrow la primera experiencia original de Future Lighthouse y bueno pues no estuvo mal enseguida firmamos un contrato de distribución sobre todo en Asia les gustaba mucho el mensaje es un mensaje bastante bucólico la podéis ver está en Steam y está en Youtube está en Facebook en todos los sitios esta es nuestra primera oficina donde empezamos solamente cuatro personas y enseguida nosotros éramos super fans del Ministerio del Tiempo me imagino que lo habéis visto todos pero creo que es si no es la mejor una de las mejores series de ficción en España que se han creado y nos apetecía mucho propusimos un borrador de guión a Televisión Española le encantó a la productora de la serie le encantó y nos pusimos manos a la obra creamos un contenido maravilloso que era live action pero lo mezclaba también con un examen interactivo para que los usuarios pudiesen demostrar sus conocimientos sobre la serie y en esto que llevamos la experiencia South by Southwest hace dos años o tres ya no sé situarlo bien en el tiempo porque son años muy locos y la gente que lo veía nos decía habéis hecho virtualidad aumentada y digo ¿qué cojones es eso? bueno el examen para los que hayáis visto la experiencia es como si te pusieras una de las gafas de realidad aumentada que nos decía Javi y te apareciera delante el examen y tú tenías que contestarlo con una interfaz natural y eso le rompió la cabeza a todo el mundo que se lo enseñamos la BBC quería hacer Doctor Who que al final no lo firmaron claro si no a lo mejor ahora mismo estaríamos en otra posición y bueno pues fue bastante relevante salimos en medios y en estas que conocimos a nuestro tercer socio tercer socio que entró un poquito más tarde pero entró como socio fundador Steven Posner que se dedicó a desarrollo de negocios sobre todo internacional y con él pudimos dar un salto de calidad tanto en los procesos como en la comunicación hacia afuera de en qué estábamos haciendo y empezaron a llegar las grandes oportunidades hicimos un proyecto de turismo para Fly Emirates también que estuvo en algunas ferias hicimos una experiencia para Novartis aplicando redes virtual a la medicina y cumplimos un año hicimos una tarta de un faro por eso somos Future Lighthouse entonces pues tenía sentido hacer una tarta con un faro y ya habíamos crecido ya no éramos cuatro éramos unos pocos más acabábamos de hacer algunos proyectos bastante relevantes y la gente empezaba a decir oye estos tíos no lo hacen mal del todo y bueno la comunidad VR seguía funcionando y seguíamos pasándonoslo bien hacíamos un montón de eventos nos poníamos de esta guisa en los eventos y todo ha sido muy divertido porque al final esta comunidad de creadores hemos sido muy makers hemos sido los que nos hemos metido arremangados en el barro esto no ha ido de gente que ha buscado mano de obra para hacer algo y ganar dinero sino que hemos sido gente muy apasionada y bueno estamos siendo gente muy apasionada que nos estamos metiendo hasta las mismas entrañas del sector para desmigarlo volverlo a montar y ver que funciona y que no hicimos también cosas para museos como un trabajo para el Real Cane de Sarte de San Fernando que también se puede visitar aquí que está en la calle Alcalá y seguimos creando contenido propio hicimos Rey a lo cual ahora le estamos buscando casa que todavía no está publicado pero en festivales ha sido maravilloso y Rey cuenta la historia de una chica que está en su habitación que recibe la visita de un hada y dijimos bueno está muy bien contar la parte historia con este cortometraje VR pero también necesitamos innovar y meter algo interactivo entonces hicimos una parte de la experiencia interactiva en el que libremente tú podías caminar por la habitación de esta chica y recibías la visita de este hada y podías interactuar a través de la voz y a través de los gestos con ella reaccionaba a ti entonces bueno pues ya habíamos metido un par de interacciones más sabíamos más y podíamos seguir avanzando este es uno de los frames de Rey que visualmente es precioso y el caso de estudio lo podéis encontrar en algunas presentaciones que hemos hecho que están en Youtube y la prensa nos decía bueno estos chicos están haciéndolo bien y tienen proyectos relevantes entonces nos embarcamos en el que fue el proyecto más ambicioso del estudio que era Melita una película de animación interactiva de 26 minutos donde tienes una parte en la que estás viendo una historia que la puedes parar en cualquier momento pero que también puedes explorar el mundo y el universo transmedia del que tanto se habla ahora para las series estaba dentro estaba dentro de la propia experiencia tú podías visitar las estancias como si fuera una aventura gráfica podías coger una nota de voz una nota de un diario expandir la historia y el conocimiento sobre los personajes y fue nuestra gran apuesta del estudio era la forma en la que quisimos poner en común todo lo que habíamos aprendido en este tiempo el equipo que participó en Melita es de alrededor de 60 personas y está disponible ahora mismo en Oculus y en Gear VR para que lo podáis ver creo que también está disponible aquí en el espacio y bueno crecimos un montón ahora ya es que éramos una pasada de gente y cada vez más estructurado más organizamos aprendimos cómo generar diversos pipelines y workflows de en realidad virtual cómo ser eficientes cómo no bueno no perder el el tiempo en en algunas cosas que siempre te pones a dar vueltas en esto de la VR porque no es tan sencillo y seguimos haciendo Melita que nos llevó un año y dos meses terminarlo fue fue una experiencia larga porque claro estábamos redefiniendo un montón de cosas que no teníamos ni idea ahora tampoco es que es que seamos los más expertos nadie es más experto porque como es un mercado tan nuevo hay muchísimo espacio para innovar Melita creo que es preciosa todo el mundo creo que le gusta mucho la estética nosotros creíamos mucho que tenía que transmitir visualmente el sonido siempre le damos una importancia brutal desde la preproducción desde el primer segundo en el que nos ponemos a pensar en una experiencia y Melita también tiene una implementación del sonido ambisónico sonido que está posicionado y que te da mucha información y que lo utilizamos como una herramienta en el lenguaje aparte todas las interfaces toda la experiencia de usuario estaba también muy bien diseñada creamos un equipo solamente que pensaba en cómo era la experiencia de usuario y bueno empezamos a ser relevantes en el mercado internacional Vareyetti nos sacaba artículos Forbes también en China nos sacaron un artículo sobre Melita que me encanta no entiendo nada de lo que pone pero me encanta y bueno entre medias que estábamos haciendo Melita de repente nos llegó Pernod Ricard que tiene varias marcas de bebidas espirituosas una de ellas es Bifiter estaban haciendo un teatro interactivo y a mí ese concepto me encantaba porque y el día que decidí dedicarme a la UR fue un día que estaba en Londres viendo una obra de teatro interactivo no sé si lo conocéis todos teatro interactivo ¿quién conoce teatro interactivo? ¿veis? o sea esto es horrible es horrible hay tres personas que conocen el teatro interactivo imaginaros un edificio entero imaginaros este donde están pasando varias historias a la vez y todos nosotros que somos espectadores llevamos máscaras blancas y tenemos la libertad de movernos por donde queramos y de pasar de una historia a otra si acuerdas de los libros dirige tu propia aventura más o menos lo mismo pero de verdad ¿vale? entonces esto era una experiencia parecida había una obra de teatro basado en la odisea el chef David Muñoz era el protagonista y contaban su viaje su viaje por el mundo para descubrir cómo era esto del mensaje de Bifiter que era la transformación líquida y nos viene Pernod y nos dice tenemos que contar esto en realidad virtual ¿por qué no venís y grabáis un vídeo? y era como de no, no vamos a grabar un vídeo vamos a pensar cómo adaptar el lenguaje que habéis utilizado para hacer esta acción lo vamos a pasar a realidad virtual y vamos a hacer algo que le vuele la cabeza a la gente ¿no? y bueno básicamente es lo que hicimos cogimos a gente muy creativa le añadimos al equipo empezamos a pensar a pensar y salió una experiencia que fue bastante exitosa donde te podías encontrar escenarios como este ¿no? de repente estar en mitad de Bombay en las nubes con un submarino gigante a tu lado bueno elefantes gaudianos y unas cosas muy locas si no la habéis visto por favor os recomiendo que la veáis y que luego me digáis por Twitter oye pues no me ha gustado me ha encantado me ha volado la cabeza también cuidando mucho el sonido cuidando sobre todo mucho el aspecto visual y con una pequeña parte interactiva donde podías elegir será el guiño al teatro interactivo qué camino elegir y qué historia querías ver y bueno la prensa seguía haciéndose eco de nuestras experiencias nos premiaron en Traibeca como primera campaña publicitaria de VR este es uno de los trofés más bonitos que tenemos en el estudio y empezamos a hacer cosas también para Sony series de televisión habíamos hecho el primer capítulo de una serie de televisión en el mundo para el Ministerio del Tiempo y Sony Crackle que es como el Netflix de Sony pero en Estados Unidos hace producciones produjo Snatch que ya están rodando la segunda temporada y le hicimos durante la primera la experiencia una experiencia interactiva para Play igual llevamos Snatch y Melita a Venecia y la gente también alucinaba mucho con cómo adaptábamos el storytelling a VR y cómo les contábamos las historias y en ese proceso también nos llegó el segundo episodio del Ministerio del Tiempo que es mi favorito es un videojuego tipo aventura gráfica con un componente de Rumscape donde tienes que resolver unos acertijos dentro del propio Ministerio está todo recreado en 3D en tiempo real pero es muy realista y creo que a la gente le ha gustado mucho llevamos en Playstation VR en Europa solamente en la tienda de Europa 114.000 descargas en 14 semanas eso en números relativos en realidad virtual es una burrada auténtica para que os hagáis una idea de cómo funcionan las plataformas y aquí ya podéis sacar conclusiones en Oculus a nivel global no solamente en Europa sino a nivel global estamos hablando de que hay 12.000 descargas versus las 114.000 que tenemos en Play ahora mismo es maravilloso y bueno estamos encantados Sony está encantada está todo el mundo encantado porque estamos descubriendo y de eso vale apuntar alto y buscar y apostar encontrar la fórmula en la que podemos hacer el impacto correcto en la que encontramos los métodos o las vías de distribución adecuadas para Clark seguimos haciendo in the clouds para Sony vais a poder ver a partir de de abril en esta casa Félix y la última experiencia que estamos produciendo que es antes de cerrar el estudio que lo vamos a cerrar ahora a finales de este mes Scan Fire Creepers una producción para Oculus Facebook bajo el sello de de Oculus Studios es una experiencia una serie de terror son dos episodios protagonizados por Freddy Krueger Robin England una experiencia super loca igual en la que el director Alexander Aja le conoceréis por Las colinas tienen ojos dijo quiero hacer todo esto y le dijimos eso no se puede con el hardware y dice pues haz algo e inventamos una cámara que podía hacer todo lo que él quería entonces me encerré un mes y medio en la oficina e hice un bicho con un montón de cámaras que permitía que se movieran que permitían que se acercaran las cosas muy cerca e hicimos durante 10 días un rodaje que acabaron siendo 32 terabytes de vídeo que es una maldita locura y se rodó aquí mientras tanto he tenido dos hijos mientras que os he contado toda esta historia también imaginar la complejidad y ahí estábamos en mitad del bosque en Segovia con un sistema que no nos había dado tiempo a probar porque el contrato se había firmado tarde y era todo una locura con un montón de talento 160 personas participaron en esta producción la postproducción ha durado desde el verano hasta ahora y justamente esta semana estamos acabando ya el segundo episodio y quedan cuatro detallines y bueno este es el resultado de lo que hemos hecho en estos dos años y medio 18 producciones de realidad virtual más de 160 empleados trabajando directamente para el estudio más de 40 galardones y nominaciones en festivales hemos crecido desde el año pasado sobre todo en la parte de servicios obviamente no en la de producto propio que por eso cerramos el 80% el primer episodio como os decía de una serie de televisión en realidad virtual con el Ministerio del Tiempo y las más de 115.000 descargas que llevamos en Playstation para un solo título que para mí es un granito pero como decía Oscar esto es un punto y seguido esto es realidad extendida es lo que viene ahora ¿qué es esto de realidad extendida? lo ha contado Javi un poco pero son feas de narices pero son molonas pero molonas esto va a ser lo que va a cambiar mi previsión ahora la digo estas gafas te permiten hacer auténticas salvajadas esta tecnología te permite va a permitir que cambie el paradigma no solamente en entretenimiento estoy hablando de educación es una forma diferente el vídeo que ha mostrado Javi de Microsoft el último donde varias personas interactuaban juntas donde se creaban cosas es maravilloso porque de repente vamos a tener un montón de herramientas que van a beber mucho de todos estos años de toda la experimentación de todo lo que hemos aprendido para poder seguir desarrollando experiencias únicas interfaces de usuario que sean reales acordes a lo que nosotros hacemos se llama realidad lo que sea realidad virtual aumentada tal porque estamos replicando la realidad ¿os acordáis cuando en Windows 95 o en Mac o de las versiones anteriores la libreta parecía una libreta de verdad con su bordadito y todo? no tenía sentido porque la interfaz ahí era un teclado y un ratón entonces al final la interfaz de usuario y la experiencia de usuario se adaptó para que fuese útil porque al final lo principal que tiene que tener el diseño es que tiene que ser funcional pues aquí pasa lo mismo estamos buscando interfaces naturales a través de las manos a través de la voz a través incluso de los pensamientos para poder controlar el contenido que estamos manejando y eso es lo que nos va a permitir la realidad aumentada nos va a permitir sumergirnos en un espacio en el que vamos a poder tener acceso a internet a la vista de vuestros ojos continuamente si tú quieres si no te quitan las gafas y ya está no hay problema entonces bueno es una nueva forma de aprender de interactuar de compartir y es maravilloso mi predicción es esta la próxima dentro de una década las gafas de realidad aumentada van a empezar a sustituir a los smartphones pero ya no vamos a tener que hacer este gesto vamos a poder compartir los contenidos vamos a llevarlos en la vista y eso abre un campo de posibilidades enorme enorme así que nada muchísimas gracias por escucharme y luego después si queréis hacernos alguna pregunta estaré por aquí un abrazo un enorme legado que deja esta compañía seguramente Roberto muchísima gente te va a preguntar después de esta super presentación por qué cerráis creo que se queda ahí la pregunta pero es un punto y seguido con lo que hay un post que lo explica pero él va a estar aquí si queréis saber más es como to be continued vamos a mantener ahí la interrogación pero además muchos de vosotros cuando lo estaba viendo yo hostia que ganas de verlo que ganas de verlo lo tenéis aquí está aquí a la salida hemos traído creo que unas óculos hay unas óculos hay unas óculos hay una Samsung Gear y se va a poder ver parte de estos proyectos maravillosos en los que Roberto ha contado a través de su vida para que no tiene sentido verlos en 2D no tiene sentido verlos aquí en esta pantalla tiene sentido verlos ahí para que no haya estrés y luego cuando acabe luego todo el mundo no va a haber tiempo no sé qué no os preocupéis en la cuarta planta durante todo el año hasta el 31 de diciembre está el espacio de XR arriba o sea que podéis pedir cita podéis verlo con tiempo y si vais por las mañanas como empresa Sara que está aquí que es la directora que coordina el espacio para atender a la gente os puede decir oye es que quiero ver las cosas de Future Lejado pues podemos tener algunas de ellas esta Melita están cosas o sea no os preocupéis que no hay estrés es todo relax y aprendizaje acabamos acabamos con una con una charla especial porque siempre que planteamos eventos como este queremos por supuesto aprender mucho pero también queremos reflexionar sobre todos estos nuevos paradigmas a nivel como era el día de hoy diseño como podemos entender como se puede diseñar estos procesos creativos como se puede diseñar una experiencia inmersiva y hace muchísimo tiempo que hablando seguramente de la gente que más está aportando y teorizando y poniendo en práctica todo lo que plantea este nuevo proceso creativo como se puede rediseñar también los procesos creativos para diseñar experiencias inmersivas y tenemos la suerte de que nos lo van a contar y que tenemos para mí siempre es un lujo cuando alguien comparte aprendizajes y experiencias pero me recuerda a la época que estábamos en el cole y es un gustazo de que nos den invito a subir a Jorge Esteban Blaine director creativo de Empática y de Caru y son todo tuyos así que seguimos te dejo aquí gracias bueno gracias Oscar para el orgullo el placer es mío es un honor estar aquí compartirlo este estrado con gente como Roberto y como Javi dos cracks absolutos de la radio virtual a quien sigo desde prácticamente sus inicios es un placer bueno yo quiero hablar un poco de ese proceso creativo en experiencias narrativas dentro de este mundo de realidad de realidad mixta de realidad aumentada de realidad virtual lo primero es presentarme quien soy yo vale pues siempre yo soy quien soy ahora gracias a un gesto que hice un gesto que todos nosotros prácticamente conocemos que fue evidentemente este el momento la primera vez que me puse las gafas hay un Jorge Esteban Blaine antes de ese gesto y otro muy distinto después de ese gesto quien era yo antes bueno pues antes del gesto yo era profesor de guion y dirección de cine estaba así 25 años encantado con la docencia me gusta muchísimo he asesorado guiones y también dirigía mis propios proyectos de cortometraje tranquilamente etc compartilizándolo con la docencia luego hice el gesto de ponerme mis primeras de K2 hace más de dos años y cambió todo ahora sigo en la docencia pero ya soy profesor sobre todo de narrativa aplicado a realidad virtual mis conocimientos de guion y dirección aplicados a este nuevo medio que estamos un poco como George Melies hace más de un siglo buscando intentando validar conceptos o más bien desaprendiendo todo lo que sabíamos de narrativa porque muchas de las cosas ya no funcionan asesoro también proyectos de realidad virtual y soy director creativo en un par de empresas como en Icaro y en Empatía Gober como ahora ha comentado Oscar soy un apasionado de la tecnología eso siempre me encanta generar emociones en el espectador eso es lo que más me gusta y el medio de la realidad virtual y la realidad extendida es un medio magnífico para generar respuestas emocionales intensas que es lo que más me gusta y también por supuesto soy doctor en cinematografía con lo que me costó sacar la tesis doctoral como para no mencionarlo aquí pues claro algún rédito bueno quiero empezar reflexionando muy rápidamente sobre la figura del guionista todos sabemos lo que es un guionista de cine un guionista de televisión de series de ficción en realidad virtual eso cambia ya no somos tanto guionistas sino nos acercamos un poco a la figura de este personaje no se os acordáis del show de Truman este es el personaje de Christophe que él es el que diseñaba todo ese universo en el cual estaba Truman y le seguían con muchísimas cámaras pues más o menos esto es lo que tiene que hacer ahora el guionista este diseñador de universos ese arquitecto como Javi decía al principio somos también un poco este personaje el amo del carabozo el Dungeon Master el Master de los Juegos de Roll que diseñamos ese universo en el cual luego el usuario no ya espectador prácticamente sino usuario se va a mover va a vivir porque ya no estaremos hablando de storytelling ya estamos hablando de story living como tal por lo tanto ya la figura del guionista es muy distinta a lo que estábamos acostumbrados no hay que desaprender se refleja muy bien en esta serie en Westwood con la figura del jefe de narrativas que diseña esas narrativas para ese parque temático del oeste en el cual los huéspedes van a ir y vivir todas esas experiencias pues detrás hay alguien no un guionista sino en este caso un arquitecto un director de narrativas que diseña todas esas experiencias seremos una mezcla de los tres como podéis ver mis habilidades en el Photoshop son bastante limitadas pero bueno hacemos lo que podemos hacemos lo que podemos seremos una mezcla lo primero que tenemos que diseñar dentro de estos pequeños tips and tricks que voy a daros para diseñar experiencias narrativas sobre todo de Uber y XR lo primero que tenemos que pensar es contestar esta pregunta ¿quién soy? como usuario ¿quién es el usuario? ¿qué representa? algo que en cine no en cine el usuario es un espectador totalmente pasivo que se sienta y contempla ahora no con estas nuevas realidades las opciones son mucho más amplias y tenemos cuatro posibilidades que quiero explicaros muy rápidamente porque es lo primero que tenemos que decidir cuando diseñamos cualquier experiencia que tenga algo de narración ¿quién es el usuario? ¿quién va a ser? una primera opción es que sea un fantasma que sea un fantasma por lo tanto la narración que va a ver la narración que le va a rodear en ese nuevo entorno no se va a dar cuenta que está él presente ¿vale? y es muy importante este factor porque él sí se da cuenta que está presente ahí la sensación de presencia la inmersión de estos nuevos medios hacen que cuando ponemos las gafas yo siento que estoy en un entorno al igual que lo siento en la realidad entonces si yo estoy ahí ¿por qué los personajes que estoy viendo alrededor mío no me ven? ¿me ven o no me ven? ¿hablan conmigo o no hablan conmigo? la primera opción es que no me vean soy un testigo un voyer nadie se da cuenta que estoy ahí digamos como el cine más clásico al cual estamos acostumbrados ¿vale? una más interesante es esta es que no seamos simplemente un un testigo un voyer un fantasma sino que seamos un personaje de la narración que seamos Batman uno de los momentos más épicos que yo he vivido en VR que he vivido muchos es cuando me puse el traje de Batman la máscara de Batman en el Batman VR de la Playstation espectacular o sea el subidón de ego que me dio fue increíble aparece un espejo te ves en el espejo te miras y luego el ego baja cuando te quitas las gafas pero mientras lo ves es espectacular el embodiment meterte en el cuerpo de otra persona tener otro cuerpo se genera un nivel de empatía y unas posibilidades a nivel psicológicas a nivel de respuesta emocional a nivel de crecimiento y ofrecimiento personal espectaculares que algunos estamos intentando desarrollar podemos ser por lo tanto un testigo un fantasma un vallero podemos ser un personaje de la narración en la cual los personajes van a hablar con nosotros nos van a mirar van a reaccionar ante nosotros y eso genera una sensación de presencia mayor todavía un disfrute mayor de las narraciones que estamos viendo luego la tercera posibilidad que tenemos es que influyamos en la narración que generemos impacto como este Hulk que pega ese carpetazo que generemos impacto en la narración que lo que nosotros hagamos influya en lo que está pasando por ejemplo el mero hecho de que si yo me muevo que el personaje me siga con la mirada el contacto ocular es fundamental para no romper esta inmersión eso ya lo que llamamos narrativa reactiva una primera etapa narrativa reactiva es fundamental y si lo podemos conseguir lo estamos ya empezando a conseguir es magnífico esa sensación de inmersión si por ejemplo estamos viendo un vídeo 360 y hay dos personajes y uno se va yo me giro para seguir ese personaje el sistema se da cuenta de que estoy interesado en él y luego me mostrará la siguiente escena con ese personaje las decisiones que tome el usuario no van a ser decisiones como hace tiempo ¿vale? de quieres tal quieres algo o quieres B no, serán decisiones naturales el sistema se dará cuenta de ello y por lo tanto la interacción será mucho más natural no nos estaremos dando cuenta que la narración nos está obligando de alguna manera decidir sino que lo haremos de manera mucho más natural generaremos impacto en la narración la cuarta posibilidad que tenemos de quien es el usuario es que no genere ningún tipo de impacto ¿vale? normalmente en un vídeo 360 no generamos impacto vemos el vídeo los personajes pueden hablarnos si queremos pero por mucho que hagamos o digamos o miremos no va a cambiar la narración esas son las cuatro posibilidades que tenemos Devon, Dolan y Ken Bay hicieron esta matriz ¿vale? en la cual podemos ser un bien o fantasma sin impacto o bien o fantasma con impacto y también un personaje que no genera impacto o un personaje con impacto esto es lo primero que tenemos que decidir siempre cuando vamos a diseñar cualquier producto narrativo de ficción en realidad extendida ¿quién es el usuario? pero hay muchas más cosas que tenemos que decidir ¿vale? por ejemplo hay muchas más herramientas que tenemos un problema que existe ahora es que tenemos que volcar esa experiencia narrativa en papel primero no en un guión para luego trabajarlo y que el equipo trabaje y eso se desarrolle pues bien nos hemos dado cuenta de que el formato de guión estándar americano en el formato con el cual se escribían siempre los guiones no es un formato idóneo ¿vale? porque el formato primero es muy lineal y sobre todo en el formato de guión de cine lo que escribimos es lo que queremos que el espectador vea aquí no aquí nadie puede pretender que es lo que va a ver el usuario porque puede ver donde él quiera el director es el propio usuario ya por lo tanto ya no es vemos esto vemos esto vemos esto no lo que podemos aplasmar es lo que hay en ese entorno 360 ojalá luego el usuario lo vea para entender la historia tenemos técnicas para hacer que el usuario lo vea hay técnicas hay trucos hay métodos por supuesto pero el poder ahora lo tiene evidentemente el usuario que es libre de mirar a donde quiera bueno una opción que tenemos para mostrar y poner en ese por escrito como el que es lo que aparece en ese entorno 360 es por ejemplo dividirlo en colores dividimos la escena 360 en cuatro colores la parte frontal roja azul lado abajo y de esta manera todo lo que esté reflejado en esa parte de la realidad lo ponemos en ese colo correspondiente no sabremos si el espectador va a mirar ahí por lo menos sabremos que eso está situado ahí y será más fácil luego de rodar aún así este es un formato obsoleto obsoleto todavía estamos utilizando evidentemente las técnicas antiguas intentando desaprenderlas y buscando nuevas herramientas para que esto funcione bien estamos realmente como como meliesas decíamos hace más de más de un siglo otra posibilidad si tenemos sobre todo narrativa reactiva es que hagamos flujos de diagramas de flujos de decisión y ahí el guión literario lineal no tiene ya ningún sentido sino todo va encaminado aquí entonces para comprender una narrativa es que no hay una narrativa ¿cómo que una narrativa? cada usuario vivirá su propia experiencia que serán muchas de ellas ¿no? algo que el mundo del videojuego por ejemplo ya está bastante acostumbrado pues este es el camino más bien al cual nos encaminamos al cual nos encaminamos y no tanto el anterior seguimos diseñando otra herramienta de diseño sobre todo cuando hacemos vídeos 360 ¿vale? es tenemos que colocar en el espacio los elementos que hay y una forma es con este tipo de gráficos gráficos en planta desde arriba situamos en el centro al espectador en el centro a la cámara y todo alrededor con círculos concéntricos los diferentes personajes actores elementos que van a aparecer es una buena forma para empezar a diseñar desde cero ¿vale? y saber cómo se van a mover los personajes en ese entorno es muy interesante los círculos concéntricos porque nos da una idea de uno de los de otros de los elementos que tenemos que diseñar y que reflexionar mucho sobre ello yo creo mucho en ello y lo utilizo cada vez más que son las distancias proxémicas las distancias proxémicas son las distancias entre las personas ¿vale? la distancia íntima menos de 40 centímetros personal metro, metro y medio la distancia pública ¿vale? la distancia social y luego la distancia la distancia pública como tal ¿qué sucede? en cine teníamos los tamaños de los planos plano medio primer plano plano general aquí tenemos la distancia de los personajes con respecto a nosotros ¿vale? y es muy interesante jugar con estas distancias proxémicas es muy interesante ver cómo un personaje se acerca y tú la estás viendo en esteroscópico con volumen en 3D y ves que se te mete en tu zona en tu espacio personal en tu espacio íntimo eso genera una sensación que en la vida real bueno, a veces sucede claro que sí pero no es normal podemos utilizarlo a nuestro favor en una de mis últimas producciones en Vince Loholmes ahí con Icaru nosotros somos en los Holmes y hay un momento en el cual una chica que quiere que aceptemos el caso etcétera se acerca a nosotros para pedírnoslo e intenta seducirnos y nos pone morritos y nos pone morros muy cerca ¡guau! eso genera una sensación muy impactante ¿vale? juguemos con ello es otro de los elementos con los cuales podemos empezar a diseñar experiencias narrativas utilizando esas distancias entre personajes mantengamos a raya el FOMO bien, dicho esto sigamos el horror vacu y otro elemento bueno el FOMO el FOMO claro, claro el FOMO por supuesto el FOMO ¿vale? FOMO fear of missing out el miedo a perdernos algo sucede es muy peligroso hay que contenerlo bien en 360 ¿en qué consiste? consiste en que como tenemos 360 grados ¿vale? podemos poner distintos centros de atención en distintas partes de esos 360 grados y el espectador si está viendo aquí que una pareja está discutiendo si está viendo aquí un ladrón que parece que va a robar el bolso a una señora y ahí alguien que está rebuscando algo el espectador si todo le genera interés va a querer estar en todos lados pero no podemos estar en todos lados porque no tenemos tantos ojos ¿y qué vamos a hacer? vamos a generarle estrés al usuario que va a estar mirando aquí pero también quiere seguir eso pero le interesa eso pero ¿qué es lo que debo mirar? ¿debo mirar aquí? tal cual ¡ah! no, no funciona no funciona ¿vale? para nada y eso me lleva a la siguiente reflexión el horror vacui no por tener 360 grados a nuestra disposición tenemos que rellenarlos con cosas no no ¿vale? ya lo ha comentado antes ha sido Javier o Roberto no, esas webs ¿vale? llenas de elementos horrorosos no, no, no por favor no hay que hacer eso ya nos estamos a dar cuenta que el hecho de que tengamos a nuestra disposición tanto espacio tanto espacio no quiere decir que tengamos que rellenarlo de elementos que distraigan del centro de atención principal que lo tiene lo tenemos que tener claro y lo tiene que tener claro el espectador ¿vale? así que por favor el horror vacui se mido al vacío que viene de la época de la pintura ¿vale? hay que intentar mantenerlo ¿vale? luchar contra él porque no tenemos que evidentemente que llenar de elementos esos 360 grados elige bien lo primero que va a ver tu espectador cuando diseñamos experiencias ¿qué es la primera imagen que ve? ¿hacia dónde está mirando? ¿qué es lo que ve? eso hay que pensarlo muchísimo ¿por qué? porque al principio a lo mejor está mirando el X es el usuario está mirando hacia el punto negro hacia allá ¿vale? y luego cuando acaba la escena ese punto negro se va a mover y el usuario se va a girar y va a acabar mirando hacia el punto blanco ¿ok? y luego va a empezar la siguiente escena pues el centro de atención principal de esa siguiente escena ¿dónde tendrá que estar? ¿dónde tendrá que estar? tendrá que estar alineado con el punto blanco si yo estoy aquí me giro y veo un personaje y acabo aquí la siguiente escena la acción principal tendrá que estar ahí no puede estar ahí ¿vale? entonces tenemos que pensar en esas cuestiones ¿dónde queremos que acabe el que esté mirando el personaje cuando acabe una escena? ¿dónde va a estar la acción principal de la siguiente escena cuando empieza? y así podremos diseñar cada círculo es una escena y podremos diseñar dónde va a estar la acción ¿vale? en esos 360 grados cosa que en cine jamás había que utilizar en absoluto y ahora son nuevas técnicas de diseño que hay que pensar en ellas si queremos que la experiencia de usuario sea buena y por último acabando ya último tip and trick reflexiona sobre el tiempo de aclimatación el tiempo de aclimatación es el tiempo que necesita el usuario cuando se encuentra en un lugar distinto de su realidad nos ponemos las gafas y estamos en otro lugar que nos sorprende primero miramos alrededor luego vemos ¡oh! el estéreo que bonito la profundidad la volumetría ¡guau! eso necesita cierto tiempo de aclimatación no mucho porque si hay mucho pasa como este señor no mucho ¿vale? pero cierto tiempo es verdad que habrá un momento en que esa esa teletransportación del usuario cuando cabíamos de escena etcétera ¿vale? es probable que el usuario se siente así con un X-Men que puede teletransportarse a mucha velocidad y tendrá una capacidad de adaptación espacial muy muy rápida todavía no ¿vale? es lo mismo que pasa hoy en día por ejemplo con la gente joven que es capaz de ver muchas imágenes con una velocidad muy elevada y nuestros padres no todavía estaban con las películas de John Ford y planos muy lentos y hoy en día el ritmo ¿vale? de asimilación visual es muy intenso ¿no? eso sucederá también con esa teletransportación y estos tiempos de aclimataciones que irán cada vez siendo menores y bueno esto es lo que hemos un poco visto estos pequeños tips and tricks del proceso narrativo aplicado a realidad extendida y bueno gracias bueno nuestro cuidado muchas gracias doctor que 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 ha sido una lección magistral pues bueno mejor manera de acabar imposible y ahora empieza la parte de networking empieza que podáis visualizar seguir la conversación y que sigáis pensando que este ciclo no acaba aquí nuestra siguiente edición será en abril habrá otra edición en mayo y que tenéis el espacio de XR en la cuarta planta recordar que esto no es solo más que el anticipo de mucho más muchas gracias a todos gracias gracias ¡Gracias!